Mira, yo también estoy nervioso Pero quiero que pase ¿Que pase? Desde que empezamos a escribir la serie Sabíamos que iba a haber incomodidad sobre este tema Sabíamos que iba a haber controversia Que iba a haber gente que no estaba de acuerdo Que se iban a quejar No puede que queramos ofender a nadie No es nuestra intención No queremos hacer infeliz a nadie En incomodar a nadie Pero finalmente la incomodidad de algunos No puede ser lo que dicte Cómo va avanzando la sociedad Saberes y yo trabajamos en la serie Los Vinches en el 2018 Y ahí creamos el personaje de Ignacio Que solo fue un personaje recurrente Estuvo en una determinada cantidad de capítulos Y su historia iba más por el lado del proceso de autoacertación Él no tuvo un interés amoroso Nos quedamos con las ganas de eso Y ahora en Junta de Vecinos Es lo que hicimos con Jota y Gustavo Como la vulnerabilidad permite que nazcan cosas como la alegría El amor El sentido de pertenencia Y lo importante que es para cultivar la relación con el otro También creo que el amor va mucho más allá del género y del sexo Se disfraza de muchas cosas Es lo que lo hace tan interesante Tan especial Tan enigmático Así que los invito a cultivar su vulnerabilidad El mundo es diverso Y creo que todo el mundo tiene derecho a ver su historia representada No todo el mundo tiene derecho a que su historia sea contada